La mejor sanidad, la mejor educación, la mejor industria, el mejor aire. En Euskadi casi todo es mejor que en otras partes, especialmente la calidad de vida. Es verdad, la calidad de vida es sublime. Los extranjeros que viven a Euskadi se quedan tan prendados de lo fabulosamente bien que se está, que acaban quedándose con Imelda. A ella le encanta vivir aquí. ¿A qué es buena la calidad de vida, eh, Imelda? Tenemos un país muy avanzado en casi todos los campos. Buena prueba de ello es su ya legendario servicio de salud, osaquideza. Espera, espera, corta el rollo. Que aquí mucho osaquideza, mucha investigación, mucha vacuna y mucha mierda, pero para lo mío la única solución que me han dado en todas partes es esto. Un peluquín. Dios, que tengo 16 años. En cualquier caso, si usted no es un adolescente con problemas de alopecia, sepa que este es uno de los sitios donde mejor se vive. Se vive bien, pero antes de que estallara la burbuja se vivía mejor, ¿verdad? Antes se vivía bien porque no había crisis, pero ahora estoy yo en el ayuntamiento y se supone que ha habido un cambio a mejor. ¿O no? Vuelvan la semana que viene, que vamos a convocar un referéndum y ya les diremos si se viven mejor o peor. A falta de la opinión de los habitantes del pueblo de Eñaut García, la vida en Euskadi es de una calidad envidiable, excepto por un pequeño detalle que podrán comprobar durante la próxima hora. Sus programas de humor. Nuestra calidad de vida, aun siendo buena, se ha visto reducida en los últimos tiempos. Y se nota, por ejemplo, en la dificultad para encontrar vivienda. Pues yo acabo de encontrar un chollo, alojamiento gratis, pensión completa y durante 30 años mínimo. Mejor que una VPO. Ojo, que con un poco de suerte igual hasta encuentro pareja. La calidad de vida de algunos depende de su genética. Es el caso de Álvaro Iturralde. Un adolescente sin pelos en la lengua ni en la cabeza. A ver, esto es porque he crecido antes, soy más maduro que los de mi edad. La verdad es que estoy un poco harto de los críos. A ver cuándo aprenden de los adultos, que no se andan riendo de unas entradillas de nada. Miquel Unanue, Aitor Enerich, Gorka Eguíbar, Yone Egaña, Calvaro Itup. A ver, a ver, silencio. Silencio, ha sido un error. Se me han juntado las letras y he tenido un lapsus. Pero que quede claro que no es que en el claustro de profesores le llamemos así, ¿eh? No quiero que nadie, y digo nadie, le vuelva a llamar Calvaro. A ver, esto es la típica gracia, que la han tomado conmigo como la podían haber tomado con cualquiera. Pero vamos, en los días se les pasa. ¡Calvaro! 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 ¡Calvarito! ¡Calvarito! ¡Calvaro! ¡Calvaro! ¡Calvarito! ¡Se acabó! ¡Calvaro! Yo sé que no fue a malas, pero es que desde entonces no me dejan en paz. No sé, Álvaro, yo me he estado fijando y la verdad tampoco he visto que se pasen tanto contigo. Bueno, también es cierto que una pequeña charla no les vendrá mal. Tú tranquilo, que esto lo solucione yo enseguida. Silencio. Vamos a empezar la clase. Pero antes, por favor, Álvaro, ¿puedes acercarte un momentito? Ha llegado a mis oídos que os metéis con Álvaro. Álvaro. Y estoy harto. Porque este año el mote es Calvaro. ¿Pero qué será lo próximo? ¿Coyac? ¿Cerilla? ¿Bola 8? ¿Bombillo? ¿Cocoliso? O lo que es peor, vais a llenar su taquilla de pintadas o vais a hacer caricaturas suyas o llamaréis a su casa preguntando si vive Kiko Matamoros. Bueno, espero que después de esta pequeña charla, vuestro comportamiento no se vuelva a repetir. No, mamá, te he dicho que se llevan preguntando por Kiko Matamoros que cuelgues. Álvaro es un incomprendido, aunque no llega a los niveles de Aitor. Un caso único en nuestras fronteras. Un vasco que no sabe euskera. Eso, gorbea, egotzenekato eginciñela. Amonare, egotai tequeta. Vai, vai, euskera. Me apunté a un club de montaña. Todos euskaldunes. Al principio se ofrecieron a hablar en castellano cuando yo estuviera, pero me daba cosa a todos hablando castellano por mí. Así que les dije que sabía euskera. Vamos, que les entienda una palabra de cada diez. Pero bueno, yo a todos sonrío y digo bye, bye, noski. ¿Que hablan de fútbol? Bye, bye, noski. ¿Que es de películas? Bye, bye, noski. Me tomo unas cañas y hasta la próxima. Apa. ¿Enteratzo será? ¿Qué parena naia atzogabas enten? Bye, bye, noski. Yo que iba a saber que se había muerto el hermano de uno. Vale, tenían cara triste, de pena. Y al principio pensé, será por el atleti. Pero luego me dije, tampoco está tan mal. Has cosentitzen dot. Has cosentitzen dot. Has cosentitzen dot. Su oñatiko lengu su azara, ¿está? Bye, bye, noski. Direjo se casco maitez intuen. Itz batzuk esango dituzu. Inxilik mesedez. Itz batzuk esango ditu. Hombre, que yo así de seguido suelo sé contar hasta diez y el himno del atleti. Y la verdad es que para un funeral no lo veo. Así que tuve que improvisar. Eh, eh, bueno. José. Eh, José. José. Ay, José, Sergaitik. Sergaitik, José, Sergaitik. Lasay. Lasay, normalada. Bye, bye, noski. Y así salí del paso. Eso sí, la viuda ahora me ha cogido un cariño. Vamos, como que el domingo tengo comida familiar en su casa. Y son todos euskaldunas. Aitor debería ir a un euskaltegui. Aprender euskera es necesario para trabajar. Pero hay gente dispuesta a hacer otro tipo de cosas por llegar a fin de mes. Como convertirse en Choni. Tía, Nago, tía, necesito que me cubras un rato, tía. ¿Otra vez a fumar? Que al final te va a salir un enfisema, tía. ¿Qué? Que fumar es súper mal, tía. Ah, no, si no voy a fumar. Es que ha venido mi churri y nos vamos a los probadores. Y no a ponerse la ropa, sino a quitársela. ¿Ya me entiendes? ¿Qué? Ah, pero ¿cómo vas a...? ¿Cómo vas a eso ahí, tía? Tía, Nago, pero si me paso todo el día en esta tienda y mi churri cura turnos en una fábrica. Tú solo tienes que vigilar para que no nos vea nadie, ¿vale? Ah, no, 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 ya ni de tía, no puedo hacerlo. Es que haría mal, tía. Tía, Nago, venga, porfa, tía. Tía, 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 venga, porfa, porfa. Tía, tía, venga, 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 tía, porfa, 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 tía, venga, Nago, tía. Tía, 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 venga, porfa. Efectivamente. Ahora estoy de vigilante. Y claro, pasan los momentos malísimos. Primero, por si los pillan. Y luego, porque la moqueta de los probadores debe de tener como un millón de microbios. Perdone, no puede entrar en los probadores. Están averiados. ¿Averiados? ¿Y cómo se avería un probador? Es que hay un escape de gas de la calefacción, así que mejor no entre. Además, esa prenda le queda genial. No necesita probársela. ¿Estás segura? Mira, se lo digo, le queda como un guante, literalmente. Tía, ya ni de casi os pillan. No podéis seguir trayendo a tu novia aquí. Tía, Nago, y por ti, mañana por mí, ¿no? Sí, ya, quid pro quo. Pero no creo que inventasen esa expresión para casos como este. Que sí, tía. Oye, que cuando quieras traerte a tu churri a los probadores, yo te cubro, ¿eh? Porque tú tienes churri, ¿no? ¿Churri? Ah, sí, sí que tengo. No, tía, ya subo la música, tranquila. Así, así, dame más. Bueno, al menos así tengo un poco de tiempo para estudiar. ¡Mmm, cómo me gusta! A estos sí que se le puede llamar estudiar por gusto. Hay quienes desempeñan su cargo por sentido del deber, como Eñaut García, que hoy debe aprobar el programa de fiestas de su pueblo, Goraliza. Ah, entonces, el sábado por la mañana, cabezudos. Por la tarde, versos, y luego, toro de fuego. Ah, esto no, que nosotros estamos en contra del maltrato animal, ¿no? Venga, entonces solo nos falta decidir qué grupo tocarán la verbena. ¡Qué problema! A ver, a ver, a ver, a ver. Que es muy fácil, ¿eh? Traemos a los cuatro grupos que vienen siempre y punto. Ese, ese es el problema, la cutrés de todos los años. Vamos a hacer algo moderno, que si pillamos a los de siempre, nos van a acusar de favoritismos. Vale, señor García, pues elegimos cuatro grupos nuevos que le gusten y punto. Ya, claro, y estoy viendo a toda la oposición acusándome de tráfico de influencias. Nada, nada, lo tengo claro. ¡Que elija el pueblo! ¡Referendum! Pero, a ver, a ver, ¿que elijan entre qué? Habrá que darles opciones, vamos, digo yo. Ya estamos, bichor. Tú, como siempre, recortando derechos, poniendo barreras a la democracia. Nada, nada. Que elijan los grupos que quieran y los que salgan, los contratamos. Y un 6% ha votado a Lady Gaga. Un 5% a Justin Bieber. Un 4% a Sutagar. Un 3%... Para, 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 no hace falta que sigas, bichor. Está claro que el pueblo quiere ver un cartel variado. Que esté en consonancia con la pluralidad del país. Pues no vamos a llevarle la contraria. Les llamamos a todos y punto. A ver, señor García. Que solo Lady Gaga se come todo el presupuesto del ayuntamiento de los próximos 10 años. ¿Y tú qué quieres que yo haga, bichor? Lo que no podemos hacer es preguntarles qué grupos son los que quieren ver y luego ignorarlos por completo. Habrá que contentarlos a todos, ¿no? ¡Jobre Tinglele! ¡Jobre Tinglele! Toca Beyoncé, Justin Bieber, Marricada, Coplas, lo que le pidas. Y lo mejor, con lo que nos hemos ahorrado, tenemos para un artista de primera fila. Sí, ya veo ya. Lady Gaga, ni más ni menos. Hombre, pero yo pensaba que esto costaba una pasta. No, no, Lady Gaga no, Lady Jaja. Es un medio travesti que cuento unos chistes buenísimos. Mi mujer se parte con él. Si hay alguien con una calidad de vida envidiable, esa es la Donostiarra Coro Echevarría, que nos va a contar uno de sus secretos para mantenerse tan... tan... tan ella. Obviamente, la genética es muy, muy importante. Mi genética es como la de Sharon Stone. Cuando llegue a su edad, espero estar como ella, si Dios quiere. ¿Me habéis entendido? Si Dior quiere, Dior, Christian Dior, de verdad, que sentido el humor más vulgar tenéis. Este es un club en el que todos nos conocemos. Bueno, a este no le conozco de nada. Debe ser nuevo. Nuevo rico. Porque los que siempre hemos tenido dinero, nos conocemos todos. ¡Uy, perdona, buen hombre! ¿Me puedes traer mis palos de golf? Yo soy socio del club. Ay, perdona, es que como te veía que eres... eres tan... tan... simpático. Oye, que yo no soy racista, ¿eh? Prueba de ello, es que todos los que me limpian a la casa son ecuatorianos. Os presento a Raúl, mi personal trainer. Te pone en forma enseguida, porque es verde y ya se te aceleran las pulsaciones. Vamos, cariño, no te habrás olvidado del habituallamiento, ¿no? El hotel es un deporte maravilloso. Se hace muchos, muchos kilómetros. ¡Ánimo, Raúl! Que ya llegamos al hoyo 18. ¡Uh, cuidado con el banque! Se me está terminando el champán. ¡Da la vuelta! ¡Volvamos al bar! El golf es todo caderas, como los bailes latinos, que me encantan. Vamos, Raúl, ayúdame, que todavía no domino el swim. Pero pégate más, cariño. No tengas miedo, que no me rompo. Romper no sé, pero alguna costura igual sí que salta. Y después de un largo día de ejercicio, ¿qué mejor que un masaje? Raúl, tonifícame. Sí, claro. ¡Uh! Ay, sí, dale, Raúl. Vamos, cariño. ¿Te pareces a mi cuarto, marido, en la cama? Apenas te mueves. ¿Qué me cojo más abajo de las lumbares? A la altura del coxis. Seguro que no solo es un gustazo para mí, ¿eh, brimón? Lo que es un gustazo es vivir en el campo. Paz, tranquilidad, silencio, trabajo sin estrés. ¡Mierda! Ya me he vuelto a cortar otro dedo con la puta desborzadora. Algunos tienen algo más de suerte en el trabajo, aunque no en el amor. Como Venan, el baserritarra gay. Venan, hijo, ¿sabes el último de Ikerne? ¿Le ha pasado algo? Pasar nada. Que está soltera. Pues vaya notición. Pues como antes de ayer, que fue la última vez que me recordaste. No, pero ¿cómo te tengo que decir que soy gay? ¿Qué demontres vas a ser tú gay? Ay, chocholo. Mira esta noticia. El 90% de los gays acuden a los gimnasios a buscar pareja. ¿Y cuándo has pisado tú un gimnasio? ¿Eh? ¿Cuándo? Vale, venga. Agur. Yo, que venía a apuntarme al gimnasio este. Ah, perfecto. Tienes que rellenar este formulario. Te digo, son 300 euros la matrícula y luego 75 cada mensualidad. Me cago en por este precio, espero salir por lo menos casado del dichoso gimnasio. Verán, ¿tienes alguna experiencia con las máquinas? Hombre, pues sí. Tengo una rotabata para la huerta. Una desbrozadora, un tractor, una bodaña eléctrica. Ya, ya. Bueno, tú vete yendo para ahí. A la que más te guste. Oye, Xavi, échale una mano así que necesito un monitor más que una subida de suelo. Es tu primera vez por aquí, ¿no? Pues no te preocupes. Voy a estar encima de ti todo el rato. Te lo voy a enseñar todo. Increíble. Ya me había hecho la idea que en el gimnasio se ligaba, pero no pensaba que iba a ser eso tan directo. Bueno, Benan, ¿a ti qué te gusta hacer? Pues no sé, lo clásico, ¿no? No tengo mucha experiencia en esto. Todavía no le he cogido el vicio. De momento, vete haciendo 100 alzadas con estas pesas y cuando acabes vuelvo contigo. Que hay que ganarse la recompensa. Oye, Xavi, yo ya he hecho los tres kilómetros que me mandaste, pero tengo unos pinchazos aquí en las pantorrillas. Pero, hombre, si no has encendido la máquina. Oye, Xavi, no es por nada, pero ya estoy más reventado que estando todo el día con la seda. Aquí hay mucho correr, muchas pesas, pero yo me esperaba. No sé, algo más. Tranquilo que por fin llega la recompensa. La sauna. Ahí ya te metes, te quitas la ropa, te relajas y a disfrutar. Menos la recompensa de las narices, porque en la sauna esa lo único que haces es sudar. Pero a lo tonto. Porque si sudas, pues plantando unas versas, pues eso que te cunde. Oye, Xavi, ¿qué te he estado esperando ahí en la sauna para la recompensa y ni has venido? Bueno, es igual. Si eso ya mañana hablamos. Espera, Benan. Lo único, la primera vez es gratis, pero si quieres mis servicios tienes que pagar. Son 20 euros cada día. ¿Qué es que hay que pagarlo? Claro, cobro por mis servicios de personal trainer. Mira, me da igual que le llames personal trainer, gigoló o playboy. Eh, pero que yo ya me he coscado cómo es esto en los gimnasios. Y yo por esto no pienso pagar. Pues encima no hemos hecho nada de nada. Tras 15 días en Londres, Miquel ha decidido ser cazador de tendencias. Pero es difícil combinar esta faceta con su antigua vida en Onyarby. Oye, Miquel. Mike, por favor. Me llamo Mike. Ya, claro. Mike. Pues eso, que como has estado dos semanas fuera y no has venido a los ensayos, te lo cuento para que te apuntes. Nos han pedido que bailemos el Aurescu en la plaza en un homenaje. ¡Glame! Aurescu is so out, totally out. Ya sabes, muy quiche. Que es un coñazo. ¿Pero qué dices? Si llevamos haciendo los seis años. Precisamente, mate. La modernidad no se queda en el pasado. Renovarse o morir. Renovar o morir. Es verdad que me he pasado a little bit. Que los pobres no han tenido la suerte de estar en Candom. Así que he decidido que voy a bailar ese Aurescu. Además, seré una persona que estaría muy orgullosa de lo que voy a hacer. Yamiro Kuei. Mi inspiración. My inspiration. Primera época, eso sí. Antes de hacerse comercial. Bueno, a ver qué tal. Antes era Mikel el que marcaba un poco el paso. Venga, vamos. ¿Bailamos, mates? ¿Qué haces? It's obvious. Modernizar el Aurescu. Que esto está muy muerto. Y ojo que no se baile en el que viene en Candom. Mira, mira, voy a ver si la gótica esa se anima. ¿Pero qué haces? ¿Qué es la viuda? La viuda del homenaje. ¿The what? Señora, esto no es idea mía. Ellos tienen la culpa. They are guilty. Cuando se trata de estilo y modernidad, mejor recurrir a la creadora de los flequillos escalonados en ETV1. Goretti. Apá. Mira que me han dado un cargo político y me gustaría arreglarme un poco. ¿Pero qué look me traes si es de los 70? Te digo una cosa. El look proceso de Burgos está superadísimo. ¿Dónde has estado metido todos estos años? ¿En una cueva? Sí. Bueno, algo así. En la política la imagen es lo primero. Y a la hora de vestir a un político a Berzale y de izquierdas, la clave está en no disfrazarle de burgués. O sea, prohibida la corbata. Esta penchature. Algo que le haga sentirse cómodo. Tanto para negociar con los de Aralar, con los de EA, para ir de parlamentario a Madrid. Mira, ahora mismo se llevan estos tres looks. Las patillas trepadoras. Hombre, yo esto lo veo un poco curro, Jiménez. Aunque bueno, él también era un símbolo de Gudari que luchaba contra la ocupación. Luego tenemos la fusión izquierda-Berzale con patriarca gitano. Con la clásica mosca debajo de la boca. Ya. ¿Y no tienes algo que me pueda dejar la barba? No sé, algo tipo Irlanda del Norte. Sabía que me lo pedirías. Aquí esta barba se identifica con Rajoy. Rápame la barba, como si me la tienes que cepilar a la acera. ¿Cómo lo ves? La americana dice, soy demócrata, negociemos. Y la camiseta, no soy idiota, tengo mis condiciones. Me encanta. Es que regas como de ti. Es choin, choin, si falta lo más importante. A ver si te tira de la sisa. Sube el puño izquierdo a ver. ¿Estás cómodo cantando Leusko Gudariak? Va, listo, ya estás perfecto. Las mujeres que se dedican a la política, el look vendría a ser el mismo. Aunque claro, las patillas deberían ser más largas. Y ahora vamos a un lugar que fomenta la falocracia. Perdón, es que todo se pega. Vamos al camerino de una yuranga, el stripper con label vasco. Yo no solo adapto mi arte a la cultura vasca, profundizo e investigo en su sociología. Según las últimas estadísticas, la sociedad está envejeciendo. Así que he desarrollado un espectáculo para mujeres mayores. Porque no importa los años que tenga una mujer, siguen siendo cultas, sensibles y de gustos refinados. Como la tele. De ahí también saco cosas muy vascas para mis espectáculos. Lleva tantos años en las mañanas de ETV, que la familia Bonanza para ellas ya es tan de aquí como el bacalao al piripi. ¿Quién se viene conmigo hasta la Ponderosa? El tema televisivo causa furor entre las mujeres de la tercera edad. Y siempre he tenido personajes de la ETV en mi repertorio. Durante años triunfó mi número de Chechu Galde. Todas querían ser mi Yolanda Lozola. He trabajado otros presentadores vascos. El que aún hago, a pesar de los años, es el de Ramón García. Sobre todo, el Nochevija, claro está. ¡Las campanadas! ¡Una, dos, tres! ¡Las campanadas de cariñón, Ramón, yo! Hay otro número que no falla cuando se trata de mujeres mayores. Un dance show en el que evoco una figura muy presente de su imaginario colectivo. Ya ha llegado el doctor de Osakiret. Tengo la cola más larga de todo basurto. ¿Quién quiere que le haga una revisión a fondo? ¡Una y saca el lado salvaje de cualquier mujer! Quien tiene que tratar todos los días con locos, criminales, maleantes y políticos en general, es el sargento de la Arzainz Agorca Uribarri. El objetivo es evidente. Encontrar al responsable del crimen. Parga ello, la Echancha desarrolla nuevas técnicas. Hoy mismo, los informáticos me han instalado el programa de reconocimiento y reconstrucción de rostros. Vamos, ellos llaman técnicamente el re-re-re. Pero vamos, hay veces que lo que mejor funciona es el sistema tradicional. Aquí los tiene listos. Ellos no nos ven, así que señala a sospechosos sin miedo. ¿Pero esto qué es? ¿Una prueba? No, no, una hueda de reconocimiento. Una hueda de reconocimiento formal. ¡Giren a la derecha! ¡Repito, derecha! No, a su derecha no, a mi derecha. O sea, a su izquierda. ¡En otro para el fin! ¿Qué pasa? ¿No funciona el intercomunicador? Yo es que creo que son extranjeros. Igual, si prueban inglés... Buena idea. Please, stand to the guy. To the guy. Do you care? Este es el tranquilo. Yo creo que lo tengo claro. Es el de la barba. Bien. Un paso adelante el de la barba. No, el de la peguilla no, el de la barba. El número tres, no el cuatro. No, compadre, ¿dónde están? Luego dicen que el nivel cultural no tiene que ver con el crimen. Pero vamos, aquí todos medio retrasados. Porque que les digas que les vas a meter en la cárcel y se rían, lo que yo digo, retrasamos. En estos tiempos de crisis, hay un equipo de fútbol que va a empezar a nadar en la abundancia. Se trata del deportivo a la vez, al que acaban de llegar los petrodólares del jeque Abdullah Ben Ali. ¿Y por qué he comprado este equipo y no otro? Yo siempre sigo designios de Jalá. Y pensé, un equipo que tiene Jalá en su nombre, Jalá, ¿ves? Es una señal. Y además, está un paparato. Quiero decir a afición que no se preocupe. Equipo va a mantener su esencia. Solo cambios poco importantes. Como el escudo. Con palmeras y dunas que recuerdan a mi país. Mi país es muy distinto de Euskadi. Porque mi país, ser rico. Bueno, ¿y el campo? Bendizorosa. Muy difícil de decir. Ahora se llamará Estadio La Meca. Y prometo jugar Champions con ayuda de Jalá y algún maletín. Jalá, ¿ves? Jalá, ¿ves? Ya tengo nuevos gritos de ánimo para afición. Yuri y Oleg son expertos en motivación. Si metéis goles, dinero, camellos, mugeres, ¿si no? Para este proyecto, Abdullah ha dejado las riendas del equipo en manos de Gorka Sugastigoitia. Un entrenador de prestigio. Sí, puede parecer raro que haya dejado un equipo de primera por uno de segunda B. Pero valoro mucho la apuesta del señor Benalí. Me ha prometido presupuesto, fichajes y sobre todo, una libertad de trabajo total. Sí, no voy a decirle ni alineación ni sistema de juego. Lo harás tú, Yuri. Dile que juegue con un 5-4-1. Pero señor Benalí, ¿no es eso en lo que habíamos quedado? ¿Te recuerdo qué habíamos quedado? Tres millones de euros. ¿Te vale? Me vale, me vale. Dime, Yuri. Lecciones, vamos, vamos. Bueno, os dejo. Ahora tengo importante reunión con mi directiva. ¡Ya va! ¡Ya va! Sí, sí, he traído expertas directivas para asesorarme. ¿Algún? 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 ¿Ves? A esto se le llama pactar con el diablo. Pero hay una unión peor, el matrimonio. Lo que oyes, me caso. ¿Casarte? No me digas más, lo peor que hay. ¿La despedida cuándo haces? Mañana. Mañana a las 10. ¿Te vendrás? Paso, paso. Y te digo una cosa. Tú si vas, llévate gafas de buceo. ¿Cómo? Nada. Lo digo por un caso que conozco. Caso triste. Pero triste, triste. Pero vamos, no te voy a contar por lo preocuparte. Pero te cuento. Un amigo se va a casar, hace la despedida y claro, se emborracha. Los amigos, que también vamos un poco perjudicados, se nos ocurre la típica broma. Ahora le metemos en un barco directo a Marruecos. ¿Marruecos? Qué cabrón, menuda liada. No, tranquilo. Si lo bueno es que no llegó. Porque a mitad de camino le secuestran en el barco unos piratas somalíes. Lo mítico del Índico. No me jodas que lo mataron. ¡Hala, exagerado! Solo le tuvieron secuestrado 50 días. Torturas, palizas. Pero claro, los del gobierno. Que si la crisis, que si no ceder a chantaje a los terroristas, al final no pagan el rescate. Y el tío se tiró al agua para escapar. Menos mal que era plusmarquista y logró llegar a la costa a nado. Pero hecha cuentas, todo el día metido en el agua, con toda la sala y en los ojos, 50 diotrías le salieron. Y ahí, lo de las gafas de bucear que te decía antes. ¿Y la boda? Llegó. Pero el día whisky ha pescado. La novia, convencida que se ha ido de putas al puerto. Total, no se casa y depresiona el canto. ¿De nuevo final? De final nada. Al tío le da por beber, se coge un pedo brutal con los amigos y no me digas por qué nos dio por repetir la misma coña. Le metimos el embargo a la rueda. Y los somalíes otra vez, tocando los huevos, le vuelven a pillar. Y no veas cómo son estos de rencoroso. Y esta vez sí que lo mataron, claro. ¡Qué va! Aún hoy es el día que me siguen llegando cachos de orejas y de brazos para que paguemos el rescate. Pero claro, con la hipoteta encima, a ver cómo afrontas ese dineral. Pero ¿sabes qué te digo? Que tú tranquilo, haz la despedida. Lo único, aparte de las gafas, llévate una pistola. Encontrarse con el cenizo es como para pegarse un tiro. Hablando de suplicios, atentos al de Álvaro Iturralde, que para tener buena imagen, ha decidido apuntarse a un gimnasio. Y por esta zona tienes bici estática, máquina de correr. Por cierto, ¿has traído cinta para la cabeza? Es que a muchos les molesta el flequillo al correr. Aunque no creo que tú tengas ese problema. Que bueno, que aquí tienes las pesas, las mancuernas. Oye, Xavi, que yo ya me voy para la sauna. Espero que esto te acuerdes de la recompensa. ¿Qué? ¿Por qué me ha apuntado? Os doy tres razones. Jason Statham, Bruce Willis y Kiko Matamoros. Todos con mi... mi problemilla. Pero a la peza. ¿Y por qué? Porque están mazaos. Así que está claro, en cuanto empiece a ponerme un poco en forma, no se me va a resistir nadie. Venga, hombre, solo corro 35 kilómetros y ya se rompe esto. Nada, fijo que es el motor. No, pues el motor no es, está perfecto. Pero parece que hay algo enganchado. ¡Joder! Hay unos matojos de pelo que válgame Dios. Y ya me extraña que aquí no dejamos entrar ni con animales ni con... Que se sacan en un momento y tampoco pasa nada, ¿eh? Está saliendo cara la broma. 60 euros de mensualidad. Los 120 del arreglo de la máquina. Los 80 del cambio de los desagües de las duchas de un problema que hubo de taponamiento o algo así. Pero bueno, por lo menos me han dicho que han encontrado una solución. Ah, vale, vale. Me recomiendas que haga piscina, ¿no? Pues me viene bien porque sobre todo me interesa tonificar la espalda y... No. No tenemos piscina. Tiene el motor, ¿vale? Tiene el motor. El motor de un pueblo pequeño como Goraliza es Eñaut García. Y sobre todo su abnegado ayudante, Villor. Los Ocupa se han instalado ilegalmente en un edificio que es propiedad privada. Hay que desalojar la Gasteche. Lo único que tiene que hacer es comunicar la decisión a los representantes de ambas partes. Vale. Sin problema. ¡Aupa Eñaut! ¿Iker? ¿Tú? ¿Tú eres...? El representante del Gasteche. El alcalde es un tío legal. No habremos hecho sentadas juntos ni nada. Y ahora cambiando la política desde dentro. Pues que sepas que nosotros te votamos. Menos mal que estás aquí. Sí. Dile. Dile a este especulador lo que vas a hacer. Sí. Sí. Ahora mismo. Pero antes tengo que hacer una pequeña gestión. ¿Referéndum? A ver, a ver. Que este es un asunto legal. Que aquí no tenemos nada que hacer. ¿Cómo que no, Villor? Claro que tenemos algo que hacer. Cambiar la política desde dentro. Nada, nada. ¡Referéndum! Los resultados son estos. Un 90% está a favor del desalojo. Ya sabemos lo que quieren los ciudadanos. ¡Referéndum! ¿Qué? Hombre, Vichor. Está claro lo que ha pasado. La pregunta está mal redactada. Es un poco tendenciosa y lleva a la confusión. Eso es manipular a los ciudadanos. Nada, nada. ¡Referéndum! ¿Está a favor de dejar en la calle a los jóvenes del Gasteche? Un 94% ha dicho que sí. Otra vez mal escrita. ¡Referéndum! ¿Quiere usted realmente desalojar un edificio que funciona como centro social y cultural? Un 96%... ¡Referéndum! Varios jóvenes se quedarán en la calle y sin techo. Seguramente en situación de indigencia. ¿Realmente tiene usted el valor de dejarlo sin su único hogar? Y la respuesta es mayoritariamente positiva. Señor Garchia, señor Garchia. Que está claro. Si hasta los Ocupas han empezado a votar a favor del desalojo, tiene que comunicarse. Con estos datos seguro que entienden las razones. ¿Y esperas que le diga eso a 50 tíos? Que yo vivo ahí, ¿sabes? Bueno, supongo que no te importará que les diga que si tienen alguna queja acudan a ti. Lo digo porque conozco tu casa. Les puedo enviar ahí. O me puede haber una solución a ese problema. Claro, si lo decía yo, convocar un referéndum. No, 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 no. Me refiero a una solución de política más tradicional. Bueno, nuevo consejero externo. Mira, pues ya somos dos los que estamos aquí cambiando la política desde dentro. Supongo que ahora verás los problemas de la política de otra manera. Está claro que no había más remedio que cerrar Gasteche. ¿A cuánto decías que extendía mi sueldo? Así es como algunos ayuntamientos gestionan el bienestar de sus ciudadanos. Goretti Erauskin gestiona la única peluquería donde el tinte más demandado es el morado y el peinado más solicitado, el de flequillo cortado a machete. ¡Caixa Goretti! Mira, vengo con mi compañero. Quería hacerle un regalo por el aniversario. ¿Segundo? ¿Y cuántos años hacéis? No, el aniversario de la batalla de Amayor. Ya sabes, la mítica resistencia del castillo de Nafarroa contra la invasión española. ¡Vay, vay, vay, vay! ¡Un aniversario mucho más importante! Y había pensado regalarle algún piercing. Ya ves, el pobre no tiene ninguno. Es que viene de una familia muy tradicional. No me llevas más de Ea, ETA. ¡Vay, nos queda! Yo siempre he dicho que los piercings son todo un símbolo de la igualdad entre géneros. El pendientito de bola en la oreja izquierda al OTI está más superado que la lucha armada. ¿El número ideal de pendientes en la oreja? Depende de la oreja. ¿Te caben lo menos ocho baros en cada oreja? Sí, tenemos solo dos. En ese caso tendrán que ser dos agujeros en los lóbulos de esos que te dejan pasar el lápiz de por medio, ¿vay? Para las perforaciones utilizo métodos extraídos de la tradición vasca, adividez. En este caso me gusta utilizar las agujas que usan para coser redes en vermeo. ¡Va, listo! Ya está. Lo básico ya está. ¿Está bien? ¿Qué tal una en mitad de la nariz? Como recuerdo de los bueyes de la Sidi Probat. ¿Y qué tal una cacholea en la lengua? Así sabrán que no eres un típico falocrata de esos que se creen que el sexo se limita al coito. Tú ya me entiendes. Pues sí. Puele uno ahí, Goretti. ¡Vay! ¡Au, eres que recasco! Me preguntaréis dónde luce más un piercing. La respuesta está clara. ¡En una playa nudista! Cuando vas a Cádiz no hay nada más in que celebrar la belleza de tu cuerpo perforándolo con metales. Ahora en Vay, ahora sí que pareces una persona de izquierdas y a ver, sale. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal un príncipe de Gales? Aunque suene monárquico, se lleva mucho entre los movimientos de los socialistas. ¡Oh, Cádiz! ¿Y dónde se pone? Pues... Espero que no te moleste, pero tú, Yurgi, es un reaccionario. La moda es como la causa. ¡Hay que estar comprometido! Para compromiso es el que tiene con su comunidad de vecinos Marcial y Rureta. Uno de los últimos porteros de Bilbao que en estos momentos, más que trabajar, se está trabajando al vecindario. ¡Hombre, Marcial, Egunon! Egunon, doña Emilia, aquí tiene su cartoncito de tabaco. Muchísimas gracias, hijo. Pero no hace falta que te molestes, majo, que me compras tabaco todas las semanas. No te jodes si es que es la presidenta de la comunidad. Y teniendo en cuenta que los vecinos quieren echarme, interesa tenerla contenta. Si es lo que digo siempre yo. Más vale pájaro en mano que junta de vecinos encabronados. Y lo del tabaco gasto no es. Se lo compra ahí donde los chinos y ni se entera, teniendo la cabeza como la tiene, si es que me parto. Ya, en el año 76, el edificio estaba fatal. Le hacía falta una reforma. Ya, doña Emilia, y lo único que yo había venido aquí a ver si podíamos incluir una pequeña cláusula en mi contrato. Claro, majo. A ver, ¿qué pone? Ampliación de dos años. Veinte años. Hay un cerito al lado de los dos. Una firma y listo. Doña Emilia, ¿está usted bien? Bueno, no haga ningún esfuerzo, ¿eh? Emilia, ningún esfuerzo. Ya firmará cuando se recupere. Nada, que dicen que no tiene validez, que la firma no es verificable o no sé qué chorradas. Si es que son ganas de no respetar la última voluntad de un difunto. Pues ya lo siento, Marcial. Sé que usted la cuidaba mucho. Bueno, al menos tuve la suerte de escuchar sus últimas palabras. Recuerdo que me decía... Diles que te renueven el contrato. Que te renueven el contrato. Y que te suban el sueldo también. Madre mía, cómo se nota que estaba perdiendo la cabeza. A nosotros le decía justo lo contrario. Que si no fuese por los cartones de tabaco, te habría echado hace años. Tranquilo, Marcial. Es normal que se sienta así. Siempre se van los mejores. Vayamos ahora a Derio, Vizcaya, donde reside Benan. Un baserritarra que lleva tiempo soñando con montar... Algo más que su tractor. ¡Benan! ¡Benan! Mira quién ha venido a verte. ¡Y carne, la soltera! Que soy gay. ¿Pero tú qué vas a ser gay? Si ni en carnaval estás aprovechado para disfrazarte de Nesquita. ¡Epa! Vení a traerte unos puerros. Y a ver si te querías acostar conmigo. Es que recascó. Ya tenía ganas de porrosarla. ¿Qué? Kirne, pero si tú ya sabes que yo soy gay. Ya, pero tú lo has probado. No. Es que aún no he encontrado al hombre de mi vida. No, hombre, me refiero al otro, a las chicas. Entonces, ¿cómo sabes que no te gusta? No sabes la de gente que me ha venido a la cocina diciendo... ...no me gusta el pescado. Y luego les he preparado una merluza a la cosquera... ...que han salido chupándose los dedos. ¿Por qué no iba a ser lo tuyo igual? En eso tiene razón la Ikerne. A ver, que yo soy gay, ¿eh? Pero puede ser que me haya emperrado yo con el tema y... ...vete tú a saber. Eso es como los caracoles. Que antes no comía porque me daban asco. Hasta que un día probé y... ...más asco me dan todavía. Y Kirne. Yo esto como que no lo veo muy claro, ¿eh? Ven, Antú, concéntrate. Mientras yo voy al baño a prepararme. Venga, ven, Antú, concentración. Piensa. Piensa en algo que te motive. Abel Barriola. Abel Barriola. ¿Preparado? ¡Ikerne! Ponerme a mí los cuernos con este payaso. Espera, espera, espera. No, no es lo que parece. Yo soy gay. Pero yo arreja a su chile, no te jode. Que me había utilizado. La Ikerne, que tenía novio y para darle celos y que se case con ella... ...le hizo creer que estaba conmigo. Total, que menuda montó el tío. ¿Y qué tío? Me he fijado en los brazos y pedazo de brazos. Si hasta me ha dado gusto cuando me ha zumbado. Joder, a ver si ahora voy a ser un sadoma no humanista de esos. Aquí estoy, estudiando escondida en los probadores. Tengo el examen de introducción a las supersimetrías. Y aquí en la tienda me escabullo para repasar. ¡Tamore, Yanire, a mi despacho! ¡Qué despacho! ¿Qué es un almacén? Juro que habéis visto a mebas más inteligentes. Chicas, tenemos un desajuste en el balance mensual. Ya sé que ninguna de las dos tenéis estudios en económicas como yo, así que os lo explicaré. Hay dos columnas. Una de gastos, otra de ingresos y... Resumiendo, aquí falta pasta. ¿Estás acusándolos así, sin pruebas? ¡Es denigrante! O sea, ¡qué fuerte, tía! Esto, perdón. No quería decir que vosotras fuerais las culpables, pero... Os estaré vigilando. Podéis volver al trabajo. ¡Qué ratazo más malo, tía! ¡Qué fuerte! Ya te digo, que se ha creído ella, acusándolos a nosotros. No, que qué fuerte que se haya dado cuenta. El dinero lo he cogido yo. Tía, ¿has cogido dinero de la caja? Tía, Nago, pero en plan poquito, para comprar chicles, tabaco, una moto. ¿Una moto? A mí me da un síncope. ¿Un qué? ¡Ay, no puedes robar, tía! Sobre todo después de que yo haya salido en defensa de las dos. Voy a Álvaro a pillar algo. ¿Quieres que te coja algo? Nago, tranqui. Ahora es cuando menos vas a sospechar de nosotras, tía. Ah, qué paradoja. Cogí a este trabajo para ganar dinero y resulta que ahora lo tengo que poner yo. Yo, ¿qué no he robado en mi vida? Bueno, cuando tenía ocho años robé una gominola. Estuve toda la noche soñando que me metían en la cárcel. Al final la devolví. Que volví a la tienda no, que vomité. Después de mi speak, me he dado cuenta de que tenía razón, Agore. No se puede acusar a la gente sin pruebas. Así que he puesto unas cámaras en la tienda y este es el resultado. Como presidente de esta multinacional, les digo que... Esto no os interesa. Voy a hacer re-win. O sea, voy a echar pa'lante. Os juro que yo no he robado nada. No, ya lo sé. Esta semana no ha faltado dinero de la caja. De hecho, había 20 euros de más. Pero estas imágenes lo dejan bien claro. Te pasas las horas en el probador. Escondes cosas en el bolso. Sales con los ojos irritados. No hay duda. Te estás drogando. Tía, una cosa que fuerte, tía. No les puedo decir que soy física. Seguro que me echan. Así que he dicho que tomaba drogas. Y ahora me obligan a ir a un curso para superar la drogadicción. Yo, que la única hierba que tomo es valeriana antes de los exámenes. Muy bien, Nagore. Dinos, ¿cuál es tu problema? Coca, heroína, meta, cristal, psicofármacos. Yo soy una impostora. En realidad, soy licenciada en física y me hago pasar por Johnny para poder trabajar. Bueno, ya veis, la gente somos capaces de inventarnos las mentiras más burdas e increíbles con tal de no reconocer nuestra dependencia. Menuda trola. Lo mejor para evitar situaciones así es ser tu propio jefe. O mejor aún, vivir del dinero público, como Kirmen Oleaga. Mire, un grupo de indignados se ha reunido en el Parque de Aramburu, justo donde tiene usted una escultura. Magnífico. La escultura es una obra viva, hecha para que la gente interactúe. Y no han escogido a cualquier artista, no. Han ido a por una obra de Kirmen Oleaga. Claramente han entendido la crítica social de mi trabajo. Claro que me identifico con los indignados. De hecho, creé la obra Puño del Pueblo 4, que era una cerada crítica al poder. Una cerada porque era cero. Voy a ir a apoyar a esos jóvenes. Luchan por lo que creen y se merecen todo mi respeto. A mí un poco de publicidad no me viene mal. Si a Willito le doy el funcionamiento, a mí, ¿por qué no? Muy bien, colgando los calcetines en los tronchos estos, se secan enseguida. Fermín, estoy indignado. Pues una sea a nosotros, que aquí también admitimos viejos. Y de paso nos ayuda a poner más carteles y a tapar a porquería esta. ¿Porquería? ¿Ha llamado porquería a mi obra? Ahora mismo lo saco de aquí. Pero va a ir usted contra cientos de jóvenes. Está loco. Tiene razón, Fermín. Ya sabes que los artistas somos pura pasión. Se me ocurre una opción más civilizada. ¿Sí, Archantxa? Mire, quería reportar la ocupación de una obra de mi propiedad. Apunte, apunte, que se los voy a identificar a todos. Por ahí, por ahí, por ahí se escapa uno. Apúntate las piernas, que así ya no corren. Aunque la mayoría de las veces que Hermel sufre para crear, hoy por fin ha conseguido disfrutar del arte como nunca. Bacarcho no disfruta porque siempre está en guardia. ¿Te pongo algo? ¿Cómo que si me pones? ¡Qué fuerte! Pues claro que no me pones. ¿Tú quién te crees que eres? ¿Leonardo DiCaprio? No, no, no. Perdona si no me he explicado bien, pero yo preguntaba si querías tomar algo. Típico truco de baboso. Invitarme a tomar un cacharro para ver si me emborrachas y pillar cacho conmigo, ¿no? Es que es ver a una tía buena como yo y que si os baje toda la sangre, a la entrepierna. Rosa, ¿quién es rosa? Bueno, bueno, bueno. Pero es que en este barrio hay más que pulpos, ¿o qué? ¿Una rosa? Vaya, putre. ¿Y por qué no me regalas ya directamente el anillo de boda? ¿Flipao? ¡Grabas! ¡Ay, corta el rollo! Que ya me sé yo cómo acaba esto. Ahora me llenas de regalos. Después empezamos a salir. Luego, ¿qué si nos casamos? ¿Qué si consigues los papeles y me dejas tirada con un bombo de seis meses? Lo de siempre. Perdona, si no quieres nada, te vas. Claro que no quiero nada contigo, chaval. ¿Qué? Oh, soy camarero y creo que cualquier tía me va a entrar por la erótica de la barra. ¿Una pajita, por favor? No me extraña que estés tan salido con tías tan desesperadas como esta. ¿Y tal? Hay mujeres que triunfan en el amor y otras en los negocios. Como Idoye Zabala, que ha llegado a lo más alto en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Ella lidera una empresa de servicios en el polígono industrial de Zamudio. Ser mujer supongo que influye a la hora de llevar una empresa. Pero para ejercer el liderazgo no hace falta ser autoritario. Los trabajadores, o compañeros como a mí me gusta llamarlos, me pueden tratar de tú hablar conmigo cuando sea. Tengo con ellos una relación muy cercana. Caixo, Elisabete. Caixo. Siéntate, por favor. Es que ricasco. Oye, que me he enterado que quieres tener un hijo, ¿no? Sí. Bueno, mi marido y yo llevábamos tiempo planeándolo y al final nos hemos decidido. Espero que nos quedemos embarazados pronto. Ya, jo. Lo que pasa es que a mí ahora no me viene bien. ¿Cómo? Pues que si tú te quedas ahora embarazada, el niño nacería en septiembre, que es la época en la que más trabajo tenemos. Y luego estaría tu baja que ocuparía los meses de mayor facturación. Ya, bueno, pero esas son cosas que pasan, ¿no? Es la naturaleza. Ya, ya, ya. Pero es que la naturaleza también se puede planificar. Mira, he elaborado un calendario con los días en los que puedes hacer el amor con tu marido. Yo esperaría tener un hijo año que viene, que además se prevé un descenso en el volumen de pedidos. El mes ideal para hacer el amor sería noviembre, en concreto la semana del 14 al 20. Así el niño nacería en agosto, que es cuando cerramos la empresa por vacaciones. Y si tienes además un parto prematuro, también nos cubrimos las espaldas porque nacería a finales de julio, principios de agosto. No, 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 no. Por supuesto que no hacemos esto con todos los empleados. Con Sarasate, por ejemplo, no ha hecho falta. Es estéril. El lunes que viene continuaremos nuestro viaje por Euskadi. En el próximo episodio, Coro Echevarría nos volverá a mostrar cómo es la glamurosa vida de la jet set vasca. Muchas veces a la gente como yo se nos acusa de frivolidad, de estar solo preocupados del lujo, la riqueza. Y no es así. A mí, sin ir más lejos, me encanta la cultura. Yo, por ejemplo, soy una apasionada de Beethoven. Beethoven, sí. La película esta, de ese perro tan simpático, es tan divina, me mata de la risa. Goretti, la peluquera del Goyerri, seguirá ofreciendo consejos de belleza. Todas las mujeres nos hemos enfrentado alguna vez a una gran duda. ¿Cuándo es el mejor momento de tirar unas mallas? La respuesta es nunca. Las mallas cuanto más viejas, mejor. Su mejor momento es cuando están desgastadas y rotas. Y ya, si les añades una mancha de pitilin gorri, ya te sales. No hay nada más, hortera, que algo recién estrenado o limpio. Y el sargento Uribarri tendrá que consolar a la mujer de la víctima de un homicidio. Siento que sea yo quien le comunique la noticia. Su magrido ha muerto. Estrangulado con una cuerda gorda. Muy gorda. Creemos que se trata de un trabajo de profesionales. ¿De qué se ríe? Es que no entiende la gravedad. Le hablo de un homicidio con premeditación. El asuntador de la víctima. La revedad. El asuntador de la víctima. El asuntador de la víctima. El asuntador de la víctima. Homicidio con premeditación. Genovidio con exquisita.